Este se llama Lento. Quisiera ser lento, la persona más lenta del mundo. Que cuando todos aprendan a caminar, yo todavía gateé. Y balbucé cuando otros conversan. Que aprendan a leer y escribir, y yo óvalos, redondeles, garabatos. Que me manche con tinta, con café, con chocolate, y tengan que avisarme. Lento en darme cuenta, en avivarme. Que los otros anden en amores, y yo ni he enterado todavía. Ser el último en entender, el último en llegar, el último en recibir un premio, el último en levantarme, el último en acostarme, en acabar el día, en terminar el plato, el último en despedirse. Que los demás cumplan años, y yo cumpla semanas. Ser el último en enfriarme, el último en calentarme. Que no me miren, que nadie espere nada de mí. Que nadie espere nada de mí. Ni se detengan alentando una esperanza. Que no me afecten los carteles de propaganda. Su anzuelo para todos y pescado para pocos. Soy la persona más lenta del mundo. No habrá un solo cartel dirigido a mí, ni un solo comercial. Coca-Cola, McDonald's o Calvin Klein, por ejemplo. No gasten un centavo en convencerme. Ni Sony, ni Nintendo, ni Microsoft. Pasen de largo con sus spots de 20 segundos. Pues ni alcanzaré a encender la tele, ni a levantar el pie. Dar un paso. Pasarán los años, lentos como siglos. Lejos de las modas. Siempre out. Un alivio. Lento, lento. Algún trabajo habrá en el que precisen a alguien lento. A alguna mujer le gustará verme tan lento, tan lento. Con un poco de suerte, ella también me gustará. Y nos tomaremos tiempo. Lo iremos viendo. Sin apuro iremos viendo. Seríamos felices, de a poco. Tendríamos hijos. Pero no así de golpe. Diremos, lo más importante es que sean sanos. Y con el tiempo, el otro responderá. ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!